¿En qué estaba pensando Capcom? ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los momentos más tontos en Resident Evil. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los momentos más estúpidos y ridículos a lo largo de los juegos de Resident Evil. 10. Lentes de Wesker, franquicia Resident Evil. No hay duda de que Wesker es un gran villano. El hecho de que traicionara a los héroes de la serie por su beneficio propio fue un giro de la trama maravillosamente ejecutado. Pero eso no significa que esté exento de algunas ocurrencias. Aunque Wesker es representado como una mente maestra criminal poderosa, no hay manera de hacer que se quite sus lentes de sol. Escoge la estética por encima de la practicidad una y otra vez. Durante una de sus batallas de jefe en Resident Evil, incluso pierde cuando Chris y Sheeva apagan las luces. Haciendo que ya no sea capaz de ver. Solo quítatelo si ya. 9. Intro de acción en vivo. Resident Evil. Implementar segmentos live action a los videojuegos nunca ha sido algo exitoso realmente. Incluso en un buen juego, la gente siempre se pregunta por qué no simplemente lo animaron. Capcom sentó el precedente de pésimos segmentos de imágenes reales cuando estrenó el primer Resident Evil. Y después de verlo, es un milagro que cualquiera se haya tomado el tiempo de mirarlo para jugar el juego. Pero este intro tuvo más problemas además de su calidad. Lo tuvieron que censurar fuera de Japón para remover las imágenes de cadáveres. Y una escena breve en la que Chris Redfield fuma un cigarrillo. Número 8. Ramón Salazar. Resident Evil 4. Si Wesker es uno de los mejores villanos de la industria, Ramón Salazar es uno de los peores. Parece que Leon es incapaz de matar a este mocoso llorón de voz molesta a lo largo de Resident Evil 4. Por lo tanto, no hay escasez de encuentros dolorosos con este antagonista molesto. La trama del juego da un paso hacia atrás con razones ridículas para mantener vivo a Salazar al final. Como que Leon falla en lanzarle su cuchillo, o que Leon decide no sacar su pistola, dispararle a Salazar en la cara y acabar con todo el alboroto. Número 7. Quint y Keith. Resident Evil Revelations. Usar humor para romper la tensión no es algo malo, pero tiene que hacerse adecuadamente para que no sea molesto. Sin embargo, la inclusión de Quint y Keith es algo que probablemente no se tendría que haber hecho. Nadie necesita realmente un ingrediente de comedia en su cóctel de terror de supervivencia. Quint y Keith, o para darle sus respectivos apodos, Jackass y Grindr, tienen escenas incómodas y nada graciosas en medio de la acción de Resident Evil. Ya sabes, la acción que sí querían los jugadores. Sus tonterías son bastante molestas y afortunadamente jamás aparecieron en los títulos siguientes. Número 6. Empujando a Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis. Para un juego llamado Resident Evil 3 Nemesis, el verdadero Nemesis que atormenta a Claire Redfield a lo largo de toda la campaña, en realidad no es tan escalofriante. Debido a las restricciones de la consola, los jugadores tuvieron que soportar largos periodos de carga antes de las cinemáticas y los eventos donde aparecía Nemesis, arruinando todo el suspenso. Pero el segmento que realmente fue la cereza del pastel es el encuentro entre Claire y Nemesis en un puente, donde el jugador es capaz de empujar a Nemesis con un sencillo evento de tiempo rápido. Y pensar que supuestamente era escalofriante. Número 5. Bíceps de Chris. Resident Evil 5. No solo son las partes de la historia o de la jugabilidad las que algunas veces se quedan cortas en Resident Evil, también el diseño de sus personajes. Aunque la mayoría son el protagonista ordinario de un juego, existieron muchas críticas dirigidas hacia el diseño del personaje Chris Redfield en el quinto juego, principalmente por sus brazos. Siendo honestos, tiene un par de bíceps ridículamente exagerados y músculos tan extremos que los jugadores no pudieron evitar burlarse de su apariencia. Afortunadamente, esto disminuyó considerablemente en las entregas posteriores. Número 4. Jugabilidad del Jet. Resident Evil 6. Supuestamente sería uno de los mejores Resident Evil y de los más grandes, combinando todo lo que Capcom había aprendido tras 16 años de hacer la serie. Pero fue totalmente irreconocible como título de Resident Evil. El segmento donde esto queda más evidente es durante la campaña de Chris, donde los jugadores tienen que abordar un jet para acabar con un portaaviones. Sí, así fue. Combate aéreo en Resident Evil. Cuando lo haces, también aparece una enorme arma biorgánica que necesitas derrotar. Todo mientras intentas dominar los incómodos controles de vuelo. Número 3. Toda la trama. Resident Evil 6. Con cada juego o película nueva, la trama y el trasfondo de la franquicia Resident Evil se complican más y más. Todo esto llegó a su límite en Resident Evil 6, cuando en su núcleo la trama complicada realmente no era más que la historia de un chico que no podía gustarle a una chica. La obsesión de Simmons con Ada, a quien clona para crear a Carla, rápidamente demostró ser la perdición de la serie. Durante su pelea, tras pasar por una docena de formas distintas que van desde un dinosaurio hasta una mosca gigante, Simmons finalmente es arrojado de un edificio hasta su muerte. Porque aparentemente no basta con un par de balas. Número 2. Sandwich de Jill. Resident Evil. No es un secreto que muchas traducciones al inglés de juegos japoneses estén repletas de errores, pero hay un límite de lo que se puede considerar como un error antes de convertirse en un mal guión. Resident Evil no solo consolidó a Jill Valentine como la maestra del desbloqueo en su historia, sino que casi la convierte en un sándwich de Jill al quedar atrapada en una habitación con un techo descendente. Uno pensaría que Barry se tomaría más en serio el hecho de casi perder a su compañera, pero ambos solo se ríen. Tal vez esto hubiera pasado por alto de no ser por la voz británica notablemente mala que tuvimos que soportar. Jill, aquí hay una escena de lockpick. Puede ser fácil si tú, el maestro de unlocking, lo tomas conmigo. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. Número 1. Golpeando la piedra. Resident Evil 5. Al final del quíntulo título numerado, Wesker finalmente se mutó al punto de ser irreconocible. Ahora es una sombra gigante y monstruosa de su antiguo ser. Primero que nada, el gran enfrentamiento contra él tiene lugar en la boca de un volcán activo, lo cual ya es bastante tonto. Pero la parte que más recuerdan los jugadores es cuando Chris empujó una piedra para que Sheeva pudiera atravesar la lava. O, en cambio, golpeó una enorme piedra que es al menos 5 veces más grande que él. Este es solo un evento breve y de tiempo rápido, pero el hecho de que Chris sea capaz de mover la roca, habla por sí mismo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.